Yo quiero todo, todo tu cariño Todo o nada, todo o nada Quiero tus besos, tus caricias, tus miradas Todo o nada para mí No me entretengas con decirme que mañana Anda engaña a otras vidas Quiero que digas y que jures que eres mía Toda mía, de nadie más Todo o nada, todito o nada Toditito tu cariño para mí Todo o nada, todito o nada Toditito tu cariño para mí Yo quiero todo, todo tu cariño Todo o nada, todo o nada Quiero tus besos, tus caricias, tus miradas Todo o nada para mí No me entretengas con decirme que mañana Anda engaña a otras vidas Quiero que digas y que jures que eres mía Toda mía, toda mía, de nadie más Todo o nada, todito o nada Todo o nada, todito o nada Toditito tu cariño para mí Todo o nada, todito o nada Todo o nada, todito o nada Toditito tu cariño para mí Toditito tu cariño para mí